hola qué tal saludos y bienvenidos un día o una semana más al rincón depende de la periodicidad que ustedes lo vean o con la que nosotros los hagamos las dos cosas los dos factores incluyen una semana cargada cargada de baloncesto cargada de traspasos cargada de por desgracia también lesiones y de mucho movimiento una semana en la que también hay que hablar de obviamente lo que está pasando en las distintas competiciones que hay ahora mismo en juego ya sea de la cbs euro liga sea eurocap eurocal ya les dijimos está prácticamente cerrada competición algún partido puntual les daremos esos detalles pero la condición que más caliente está ahora mismo es la de la euro liga con mucho por disputarse llegando prácticamente al final de la primera vuelta y con varios equipos claros candidatos a estar ahí arriba hasta última hora como puede ser el caso de cesc de moscú un habitual en esta plaza que quiera asentarse quiere mantener su posición y por qué no asaltar de nuevo el título de la euroliga como hace dos temporadas bueno temporada y media si ustedes lo consideran así por el parón de esta competición europea durante la temporada incompleta que fue la pasada pero los últimos campeones los rusos el conjunto de la capital rusa también como verse irán siguen líderes esto ya es algo habitual en el equipo que ahora dirige dimitri situdis que ha tenido grandísimos entrenadores a través de toda su historia pero que el griego está haciendo funcionar de maravilla y que bajo la tutela del entrenador de tricala han ganado ya dos euroligas no hay dos sin tres decía aquella canción pero vamos a ver si lo puede conseguir pues el segundo es el barcelona barcelona que si se habla que si el tel se marcha al penerbache y llega a la ciudad con dal leo besterman que es más del agrado esa saruna y así vicios aras de momento van 14 cuando grabamos este vídeo no el conjunto que dirige el conjunto blaugrana el conjunto que estaciona las cosas bien que es el primer español en la tabla que es segundo criticado a nivel general pues sigue construyendo ese proyecto que parecía que iba a ser el que iba a arrasar europa cuando fichó a mirotic en la cuando llegó calaces ya parecía que esto iba a ser un despiporre con el equipo yendo a por todas con el riego siendo el base general pero parece que siguen constando las cosas a pesar de que sólo ha perdido cuatro partidos pero se espera una plantilla con jugadores como colegin sexesca como jugador con jugadores como brandon davis que ahora las órdenes de nuevo de esa runa ya sé que vicios esperaba de él el mejor nivel espera muchas cosas este fútbol club barcelona desde la sección de baloncesto del del equipo catalán habrá que ver si son capaces de responder por fin a las expectativas el tercero el tercero yo personalmente les voy a contar que este equipo que hemos comentado alguna vez yo lo tenía como el último de una porra y lo tenía el último en la tabla de la ureliga pero contra la estadística contra todo bayern de munich bayern munich bayern munchen 15 que les voy a contar que no que no sepan de este equipo con crista y les va con vladimir luchis siendo el capitán general del equipo a pesar de la última derrota que tuvieron contra el zenith hace unos días que también está muy arriba del conjunto bávaro está haciendo sus cositas está trabajando bien ganó en su último encuentro 77 66 al basconia pero hay que recordar esa derrota en san petersburgo sin público en el sibur arena 79 75 con alguna canasta como el triple desde más allá medio campo de austin hollings que son tres puntos más la diferencia son de cuatro hagan ustedes los cálculos y verán cómo está la cosa la suerte también es de de que lo intenta y un equipo como el bayern munich como les decía con san sisco el esloveno que sigue haciendo una tras otra de delicias de en cada uno de los partidos que juega con pols ipsa mientras no encajará en la nba hace un par de años está logrando tener su hueco en la euro liga y es un jugador muy interesante es un jugador con capacidad para hacer mil cosas es un jugador capaz de aportar esos detalles que en este equipo y por qué no por qué no hablar del americano white baldo y en el cuarto white balding de ford el jugador que estuvo el año pasado en los limpiados que no llegó a encajar en el conjunto del pireo que este año en el bayern está haciéndolo de maravilla a las órdenes como no de andrea trinquiero uno de los entradores que mejor mano tiene para los equipos balcánicos y alemanes con el año pasado con el partizán lo hizo maravilla es verdad que el partizán este año sigue bien pero a sus órdenes el conjunto también alemán del próximo almer ganó varias ligas estuvo muchos años en el euro liga y fue un equipo respetado como lo está haciendo este bayern así que mucho crédito merece trinquiero y en el momento actual que está teniendo su equipo porque parece el rey midas italiano todo lo que toca se convierte en buen baloncesto vamos a ver qué puede hacer el bayern de aquí a final de temporada pero ya les digo yo que este equipo tiene muy buena pinta cuarto verificado con el mismo balance 10-5 real madrid en el mercado ya el real madrid después de la baja de anthony randolph esa es la gran pregunta el jugador americano con pasaporte esloveno es una era una pieza fundamental muy versátil podía lanzar de tres podía penetrar y podía intimidar también en defensa pero sin el esloveno que se rompió el tendón de aquiles en el periodo después de esa doble prórroga que hubo en el oaka unos días antes también en la periferia de ática contra el panacinaicos ha complicado la historia al conjunto madrileño que ahora tiene una baja importante que ya con la salida de campazo rumbo a la nba se le complicaba un poco la historia por fuera pero ahora por dentro tiene esa baja importante como les decía de anthony randolph y que deberá tratar de soportar lo con lo que tiene no sólo de tabares debe vivir en madrid y habrá que ver qué puede hacer el equipo que dirige pablo laso ante estas bajas porque el tema está ahí que puede hacer ahora mismo el real madrid sin anthony randolph con la baja campazo tendrá que fichar podrá aguantar el ritmo porque por detrás van dos equipos como son valencia básquet y armán y milán armán y milán y valencia básquet uno con 95 con un partido pendiente y otro con 96 ya con todo disputado que están haciendo las cosas están poniendo las cosas muy complicadas al equipo blanco realmente milán con un conjunto que parece plagado y está plagado de ex madridistas como es el caso del entrenador italiano de toremesina tratando por fin de meter a milán empleos después de muchos años después de que prácticamente desde la final ford de 2000 desde que intentó entrar en la final ford 2014 disculpen no había entrado en playoff no estuvo en su propia final en el medio lado un forum de milán y ahora pues tratará de estar en la final ford de colonia con todas sus armas le decía sergio rodríguez como no mvp de la euroliga con el real madrid kyle heinz veterano de guerra cuatro euroligas kalep tarzhevski que a su ritmo es un jugador muy importante cuando está en pista cuando está chabón silts teniendo sus minutos el ex jugador de basconia siendo una pieza de rotación importante para el coach italiano como no también el gran hijo pródigo de del baloncesto italiano que volvía este año a la euroliga en a un equipo italiano y da tome el jugador ex de boston celtics es del fenerbahce volvía a italia volvió a jugar en un equipo italiano en este caso como el milán y lo hacía de maravilla lo está haciendo de maravilla también es verdad que la barba más famosa del básquet italiano siempre sabe qué hacer para que su equipo funcione y ahora mismo está haciendo que su equipo vaya lo mejor posible es un 9-5 cuando llega cuando están llegando ya prácticamente al final de la primera vuelta pero sobre todo milán está sentándose y está ganando partidos también hay que recordar el ex barcelonista malcom de laney que está haciendo una gran temporal y eso son detallitos que a milán le aportan de cara a poder estar en una quinta plaza que puede darle acceso en algún momento determinado a seguir escalando ya poder acceder a esas plazas que ocupan los equipos con ventaja de campo para el top 8 que comentamos el número 6 les decía valencia básquet es un club que seguimos mucho en las debas accede por cuestiones territoriales y el conjunto valenciano pues sigue a la marcha con kalinich como pieza fundamental con derrick williams que parece que va asentándose cada día más en el equipo y haciendo las cosas bien con veteranos como sam van rossom haciendo cada día un espectáculo de físico a pesar de haber superado ya la treintena con el capitán boyan duble con 28 años y tratando de ser ese gran capitán que que tiene como en el suelo y que debe demostrar también con galones y como lo parece que lo está haciendo más allá de los números esos números que a veces pueden engañar porque no ha hecho un gran partido pero ha hecho números al final tendríamos que ver que aportan esos números y por lo visto en este momento de temporada dublevich está aportando el talento y al menos esos galones en veteranía que necesita valencia básquet séptimos y octavos una sorpresa como les decía el zenith victorias como la del otro día contra el bayern con hombres como pangos con nombres como austin hollis que lo comentamos antes con will thomas el ex jugador de valencia básquet último mvp del euro cap claro no se ha disputado la última euro cap tampoco último mvp del euro cap el jugador ex de unicaje de valencia básquet que a la a lo suyo en la sombra tranquilo sigue anotando y sigue haciendo las delicias de los espectadores del conjunto de san petersburgo pero cada uno en su casa que para algo está el pabellón del equipo celeste cerrado también otros ex acb como zomas ponitka a ceus ponitka perdón mateos ponitka que sigue tratando de consolidarse en la euroliga que es un jugador versátil ágil y que a pesar de no ser de gran tamaño tiene unos muelles increíbles y que siempre está aportando para que el conjunto dirigido por xavi pascual esté arriba esté en la séptima plaza con partidos aplazados por todos esos casos de coronavirus que tuvo el conjunto ruso y que siguen poco a poco creciendo y otro que está creciendo después de haber caído mucho está el guiris caunas llegó a ser líder de la competición en el último invicto que que quedó en la euroliga en esta edición y a los mandos y con martin schiller a los mandos el conjunto lituano vuelve a estar en playoff que lo voy a decir nunca te puedes fiar de un conjunto como ya que iris caunas porque tienen a hombres como nigel hayes que entrenan incluso los días libres que entrará especialmente los días libres el tiro jugadores también muy interesantes como rocas y ocupantes más allá del caso que tuvieron de estafa de identidad que un chico de ustedes lo habrán leído que se pasó se hizo pasar por por el joven jugador lituano finalmente no hubo nada nada y rocas y ocupatis sigue con su vida el culpable ya está en manos de la policía por lo tanto todo bien y todo correcto salgueris caunas como les decía nombres importantes nombres que lo están haciendo bien como le cabichos que ha vuelto al conjunto lituano que está tratando de hacer las cosas bien sobre todo la sensación de que tal guiris nunca nunca se rinde nunca se rinde es un equipo que tuvo durante muchos partidos a su afición eso también fue un factor fundamental ahora que no tiene público en la grada esperan seguir sacando ese empuje extra ese empuje necesario para dominar partidos como les pasó el otro día contra basconia que ganaban 92 73 y como decía hombres como paulius yankunas el veterano jugador que lleva jugando en el tal guiris desde 2003 y 17 temporada después está ahí siendo su labor haciendo su trabajo y siendo uno de los hombres importantísimos aún del conjunto lituano porque no también estamos boca unos nombres que ficharon en el año pasado de cara a reforzar ese último proyecto que tuvo ser una ya sé que vicios en el conjunto lituano veteranos como arturas milagnes también algún joven como steve asturia que después de haber estado en el alba berlín ido a la levor y haber vuelto a la euroliga de la mano el salguiris está haciendo sus cositas y nombres como august en rubic ya un veterano de la de la competición con diversos equipos habiendo estado con el alba berlín también en eurocup habiendo ganado la bcl también con el cebe canarias el jugador lituano está en casa también nombres como el leo fri joffrey lavergne el francés que siendo un factor diferencial trata de sacar partido a sus condiciones a sus fundamentos y sobre todo trata de aportar a un equipo que necesita ganar partidos para mantenerse en el top 8 como les decía paul y jankunas por ejemplo está anotando 2 con 9 puntos de media pero la intensidad que mete sus 5 puntos y sus 5 créditos de valoración son relevantes mario grigones que lleva a ser mvp de la euroliga hace el mvp de la semana en la euroliga hace un par de semanas con 14 puntos de media siendo el máximo anotador del conjunto lituano leo fri lovernier con ese 10-5 que no es mal porcentaje para ser un pivot importante en euroliga y un equipo que aspira a ser porque no de nuevo de top 8 e intentar la final por como cuando estuvo en como cuando estuvo en belgrado que no no recordaba el lugar concreto discúlpenme y cerrando la clasificación y pendientes hay de lo que pueden hacer otros equipos están olimpiados del pereo anadol uefes basconia y alba berlín 7 7 7 8 6 8 y 6 8 los dos últimos de basconia y alba berlín con partidos pendientes también los tiene el olympiados del pereo también los tienen equipos como para fina y con su papel la decimocuarta posición maccabi y telavid con 69 está complicándose mucho la vida el conjunto israelí que parecía que podía hacer más cosas pero se está quedando corto de gasolina demasiado pronto y está muy lejos de los playoff siendo la época del año en la que estamos por navidad debería estar tratando de luchar ya por el top 8 si no quiere complicarse la historia extraños también los resultados del panacinaicos de las bell con 59 cada uno partidos pendientes uno décimo cuarto otro décimo quinto están complicando la historia tanto el conjunto de tony parker como el equipo del trébol los los red el equipo de atenas el panacinaico el equipo de todos los atenienses complicándose la historia más allá de ellos también están con 5 10 después de la última victoria contra valencia básquet con un gran partido jordan lloyd que tiene sus días pero 5 10 para estrella roja belgrado 5 10 para el fenerbahce penúltimo de la clificación contra todo pronóstico y todos 13 para eso inquiremos que se enfrentará como le decía valencia básquet también que suele sufrir contra equipos pequeños pero que en esta situación era complicado prever que podía pasar es la derrota valencia es que después de haber ganado en el pireo pero nunca se sabe ojitos el líder jugará en las próximas horas contra el asbel y valencia que jugará contra el colista partidos interesantes a pesar de que puedan parecer rivales asequibles todo queda ahí por ver también tenemos pendiente la llegada de lo que pueda pasar en la liga femenina más allá de esos de esa última jornada de la primera vuelta que les comentábamos en el anterior vídeo también la primera de la segunda vuelta en la competición femenina donde laia flores del campus promete de logroño hizo nada más y nada menos que 40 y 40 créditos de valoración 40 puntos de valoración como ustedes prefieran en una victoria importantísima para campus promete 55 94 con victoria de harás que también 64 964 54 contra cáceres en un partido que tuvo que remontar y que estuvo ahí apretando con el básquet zaragoza con el conjunto maño ganando prácticamente sobre la cocina al series al cadil aseo el conjunto catalán que sufrió la derrota en en tierras mañas y que complicó y que se complica la historia de cara poder meterse en top 8 meterse entre las ocho primeras de cara al playoff que estaba yo con la nomenclatura euro liga meterse en ese top 8 en esas ocho mejores clasificadas a nivel femenino para jugar los playoff de la del área femenina una vez ya metidas todas las todas las componentes de la copa de la reina que veremos si es en valencia o no o en otra localidad por supuesto ahora tienen que luchar por entrar un año más empleo hace dos años fueron hace dos años y fueron cuartas si no me falla la memoria ahora mismo tienen que pelear por tratar de entrar en los últimos juegos de playoff un cadil aseo un series basket que tendrá que luchar más que otros años como decía también ensino que entró por los pelos de la copa se llevó un serio revés en su intento de asaltar el pabellón de bisburg 80 45 perdieron contra el perfumarías avenida el gran líder las grandes invictas de este de esta temporada de este gran momento de competición valencia básquet que sufría para derrotar a guernica para romper la racha del conjunto vasco en maloste primera derrota de guernica en maloste con un partidazo en el barro eso sí duro tosco denso no apto para los no muy cafeteros pero un partido que se disfrutó a lo grande como también disfrutamos el liga feminina 2 lo tienen en la web en adebacercb.eu la victoria de paterna contra castellón victoria importante del conjunto de la provincia valencia contra un conjunto de castellón que peleó con todo nos comentaba como vio el partido en inglés intentaremos ahora mismo les daremos la valoración ese resumen de lo que ha dicho la jugadora griega dimitra kaburaki como sabrán ángela vendré y también nos atendió porque la venía de la liga griega y en ese partido también justamente pique en claret paterna venía de jugar en la liga griega que se había cancelado pues dimitra kaburaki ahora en castellón venía después de que la liga griega estuviera cancelada y nos contaba esto sobre el partido también sobre la liga griega y un poco un poco cómo está ella en el equipo y las ilusiones que tiene de que el conjunto castellón en se pueda llegar arriba esto nos contaba la griega con búil es un poco real en marzo para el partido y se puede comparar a los grandes superiores por el partido y si no lo hubiera dado mi nombre es alguien que le sumó a la liga en el partido y se puede comparar a los grandes tiempos para la liga y se puede comparar a otros ¿Cuál es el juego físico? Primero, me gusta el juego físico, y este fue el juego físico. No estamos preparados para el contacto. Estamos muy cerca, pero en el final, el juego físico. El juego físico no es como el basketball, pero no podemos controlar el contacto. Hemos probado, pero no sé. Nosotros pensamos que queremos trabajar muy bien para este juego, pero no podemos controlar el contacto. Tu llegaste hace un par de semanas a Castellón, a ese equipo que está creciendo en una liga física, no solo en Guatemala. ¿Cómo te sientes? El proyecto de Castellón, la liga. ¿Cómo te sientes? Sí, vine de Gliese, porque el lock-down, que no estábamos haciendo las prácticas. Primero, me gusta mi equipo. No puedo escuchar ni nadie. Ellos me ayudan. Nosotros hacemos prácticas, y todos los días estamos mucho mejor. Estamos bajando hacia el alto nivel. Y aunque es División 2, es un buen nivel. Así que necesitamos preparar para mejores y mejores juegos. Y estamos haciendo eso. Estamos haciendo buenas prácticas, y ahora tenemos que jugar también. Para hablar de eso, el equipo que está creciendo, un equipo que quería estar en la segunda división durante un tiempo, y con estas grandes circunstancias. ¿Cómo es el compromiso del equipo? ¿Cómo se sientes? ¿Cómo se sientes para hacer las cosas mejor? Sé que me dijeron, que el año pasado siempre ganaron. Así que, para saltar a otro nivel y perder un juego, es muy difícil. Necesitas controlar esta lucha. Así que, solo tenemos que controlar nuestros sentimientos y jugar mejor, como un pro, porque ahora estamos en el equipo de la liga. Así que, así que, así que, eso es. Y ahora, que nos está dando lockdown, tus músculos están perdidos. Físicamente, no puedes respirar, no puedes respirar. 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 Eso es todo. Porque son jóvenes, como yo soy el viejo, creo que. Estoy casi 28. Pero, son muy contentos. Y, les gusta trabajar. Oh, gracias. Gracias. Ya lo han oído, la jugadora griega, que tiene muchas ganas de estar en Castellón, que espera que el equipo vaya para arriba, que ya se ve la más veterana, el resto de jugadoras menores de 28 años, si ella no estaba equivocada. En un partido que fue muy físico, como ella esperaba en una competición, como es Liga Femenina 2, bastante exigente. Y, y a ella le gustaba, estaba contenta, veía que, que el equipo podía llegar más. Y también nos comentaba que, durante esos parones que tuvo en la Liga Griega, ella, que es una, una persona que más allá del baloncesto, también ha estudiado, eh, el conocimiento del, del cuerpo, cómo funciona, asesora física, asesora para, poder hacer ejercicio físico correctamente. Ella también nos comentaba, que, estar parado tanto tiempo con cuarentenas, y todo ese tipo de historias, como ustedes también podrán suponer, es difícil, pero, afecta, de manera especialmente, a los deportistas, que, su herramienta de trabajo es el cuerpo. También os hablaba, unas jugadoras, que, está despertando bastante interés, como es, Laura Campos, una jugadora que se espera que, pudiera haber debutado en Valencia Basket, para ser incluida en el mur del Somnis, la temporada pasada, la temporada pasada, como saben, y se lo hemos desrepetido ya varias veces, en este programa, se canceló, por motivos, que ustedes ya saben. Y, nos comentaba esto un poco, el partido, ella, cómo se ve en paterna, qué esperaba también de la temporada, el, el intento, por así decirlo, de poder debutar con Valencia Basket, y, y de cómo vive la familia, porque, la familia está muy, activa en competición, excepto, ahí lo tienen. ¿Cuánto tarda, más o menos un año, no? Un poco. Estamos aquí con Laura Campos, jugadora del No Básquet Paterna. Laura, Víctor, importante hoy, contra un rival de la comunidad, como es el No Básquet Castillo, también, recién a tu amigo. ¿Cómo lo habéis visto este derby? Pues, la verdad es que, veníamos con muchísimas ganas, sabíamos que era un partido muy importante, porque íbamos bastante empatadas, y teníamos que sacarlo. Hemos estado trabajando muchísimo esta semana, y, bueno, nos han salido las cosas, y muy contentas por el resultado. Después de partidos contra, por ejemplo, Melilla, especialmente de Granada, que perdisteis en los últimos momentos, ¿cómo se siente al ganar hoy? Pues, la verdad es que, súper bien. Está siendo un año difícil, sabemos que somos un equipo joven, pero estamos luchando un montón por mantenernos, y hacer lo mejor posible en esta categoría. Melilla, la verdad es que fue un buen partido, y Granada, a pesar de la derrota, nos esforzamos, y, bueno, ganar allí era difícil, pero, bueno, nos hemos esforzado mucho esta semana, como he dicho, y sacar este partido era muy importante, así que, mucho tiempo así. En este partido, te hemos visto más en tu faceta resistente, en tu faceta facilitando juego, más allá de tirar algún tiro, te hemos visto ahí, aportando al equipo cosas que, a lo mejor a principio de temporada, no veíamos. ¿Cómo te sientes también con ello? Pues la verdad es que, creo que, crecer como jugadora, en algunos momentos estaré yo mejor en ofensivo, que en defensivo, creo que este partido, mucha gente tenía muchísimas ventajas, como ha sido el caso de Nadia, como Claudia, que lo ha hecho muy bien, y como muchas jugadoras que tenemos para jugar de triple, y si tenía que estar más en defensa que en ataque, pues bueno, lo que sea para el equipo, mejor. ¿Cómo estás viviendo tú, estar en esta competición también, en segunda, y tu hermano, este capitán, de Benicarlo, el de plata, ahora que ha nacido? ¿Cómo lo vive la familia? Pues la verdad es que, mi familia hermano, siempre se ha vivido súper a tope, mi hermano es un forofo, mis padres también, les encantan, mi hermano está súper contento este año, la verdad es que también, es un año difícil para ellos, pero bueno, se están esfuerzos un montón, mi hermano, bueno, se siente allí como uno más, es una pasada, es una familia, y están muy contentos, y yo, pues nada, aquí súper contenta, paterna, es como, si fuese una familia, que yo vengo de Castillo, un club pequeño, y la verdad es que, es súper acogedor, y está súper bien, muy contenta. ¿Cómo vives también, el rendimiento de Valencia Basque, que es el club de origen, y al que, se espera, que también de muchos, y es que sean un versondes, ¿cómo lo ves con eso? Bueno, este año está muy complicado, el año pasado, sí que es verdad, que estuve más tiempo, pero bueno, este año, la verdad es que aquí, estoy viviendo bastante, jugando bastantes minutos, y cuando tenga que ser, pues será, pero de momento, muy contenta, trabajando a tope, y cuando tenga que ser, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Nada de mí. Ya lo han visto, teniendo al hermano, jugando en Benicarlo, jugando, en el conjunto castellonense, Le Plata, siendo el capitán, con ella jugando, en Liga Feminina 2, pues al final, la familia lo vive, y, y se espera que, que los dos hermanos, tengan, la mejor temporada posible. También, cerramos, con, en la Díaz Next Generation, sí, dirán, bueno, la Díaz Next Generation, la Euroliga Junior, para el que, no esté familiarizado, con, con los términos. Tendrá su primera edición, su primer clasificatorio, en Valencia. Habrá clubes de, de diversos, de diversas nacionalizadas, de diversas nacionalidades, no diversos nacionalizados, no hay, en nacionalizados, yo ahí no me voy a meter, pero, sí que habrá diversos equipos, equipos con ganas de hacerlo bien, equipos, con ganas de, de disfrutar, y, les cuento, ahí un poco, algunos nombres, de los que, estarán en la capital del Turia, disfrutando, del buen baloncesto, y, algunos de, de los equipos, que tratarán de sacar, esa importante victoria. Como son, Rete Farm, Ulmo, son, los, chicos del Fútbol Club Barcelona, un año más, en el, Adidas Next Generation, en la Euroliga, en el clasificatorio, para la Euroliga Junior, en Valencia, lo tienen también, en ATBASCB.eu, lo que hizo el año pasado, está el conjunto catalán, en la alquería del básquet, Gran Canaria también vuelve, lo tiene ahí todo apuntado, Trento, llega este año nuevo, nuevo, al qualifier de Valencia, al clasificatorio de Valencia, Juventud, también estará este año en Valencia, a diferencia, del año pasado, el Asbel vuelve, porque el año pasado, el Asbel no estuvo, el Asbel no estuvo, muy aceptado de la competición, pero también estuvo, Unicaja de Valencia Basket, el anfitrión tenía que estar eso sí, y Unicaja también, está un año más, en Valencia, por lo tanto, cuatro partidos, muy, muy interesantes, cuatro partidos, que viviremos, de forma intensa, en ATBASCB, no se lo pierdan, aquí, todo, el baloncesto, lo tenemos, sea masculino, femenino, europeo, solo español, nada, no se lo pierdan, como les digo siempre, esta es su casa, pueden estar aquí cuando quieran, pueden volver, lo mismo, cuando, crean que es mejor opción, así que les dejo, un saludo, y hasta la próxima, hasta cuando quieran volver.